Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de Repara Tú Mismo En este vídeo vamos a ver una pequeña mejora que se le puede hacer al cable de test que ya os enseñé en vídeos anteriores del comprobador multicomponentes El mismo como ya habéis visto, puede medir una serie de cosas ya hice diferentes pruebas de diferentes componentes lo introduje en la caja que estáis viendo hice un cable de test para poder utilizarlo fuera con dos conectores y el cable de test pues tiene unas pequeñas carencias que es que al ser un cable paralelo, que es el que utilicé inicialmente con una funda de plástico, la misma la he quitado ahora para poder hacer la comprobación pues nada, el cable iba introducido dentro de la funda entonces el problema que da el cable es que influye en el aparato de medida una pequeña capacidad, como vais a ver si comprobamos el aparato sin cable nos da componente desconocido ya que no estamos conectando nada pero el cable, si utilizamos el cable paralelo lo conectaremos, haremos un ejemplo trenzándolo, vamos a ver como el aparato de medida detecta una pequeña capacidad como estáis viendo dice que tiene un condensador de 49 microfaradios cuando el mismo no es real para evitar este problema pues si alguno os ha pasado, os puede pasar lo que tenéis que hacer es dos cosas primero es utilizar un cable separado o sea, tenéis que separar el cable que inicialmente habíamos usado como cable paralelo enfundado en el interior de la funda de plástico cortamos la funda y lo separamos cuanto más separación le demos en general muchísimo mejor va a funcionar el comprobador lo segundo que podríamos hacer es en lugar de dejarle unos cables largos yo he dejado cables de unos 30 a 35 centímetros aproximadamente lo suyo es dejar cable lo más corto posible dejaremos una medida que nos permita poder realizar pruebas en las placas por ejemplo, unos 15 centímetros y el exceso de cable lo cortaremos y lo eliminaremos voy a eliminar uno para que veáis y nada más que nada solamente como muestra soldaremos otra vez el conector estaremos del cocodrilo colocamos la funda nuevamente lo volveremos a soldar y vemos como quedaría y realizamos la prueba y veréis como el problema capacitivo que hemos tenido nos va a desaparecer quitamos el cablecito que tenemos ahora estañamos el nuevo cable y lo soldamos al conector perdón a la pinza de cocodrilo ahí ya lo tenemos soldado en el momento que se enfraye un poquito más ya lo tenemos lista para no alargar el vídeo luego ya realizaré la otra y ya quedará definitivo ya está más o menos frío se puede tocar mejor dicho sacamos de nuestro soporte colocamos la funda de la pinza de cocodrilo de la pinza de cocodrilo y lo dicho ya tenemos unas pinzas de unos 15 centímetros aproximadamente lo justo para que nos dé para poder tocar en una placa que tengamos próxima y no tener una capacidad parásita en el aparato volveremos a medir ya con los cables colocados y como podéis ver ya no tenemos problema de que nos dé una capacidad de vida al cable que estábamos utilizando otra opción que podríamos tener ya si necesitamos unos cables un poco más largos es en lugar de colocar un conector RCA único para los dos cables tendríamos que colocar dos conectores RCA uno para cada cable y utilizar por ejemplo un cable apantallado nos podría servir como ejemplo los que nos vienen con los aparatos de música con los TDT DVD cantidad de aparatos que compramos este cable al final no lo utilizamos lo dejamos tirado en un cajón pues este aparato nos podría servir como reciclaje para nuestro aparato de medida únicamente tendríamos que comprar conectores hembras RCA pues nada espero que esta pequeña mejora ya miraré de implementarle alguna más en el interior del aparato en la parte del conector algún tipo de apantallado y demás y acortar un poquito más los cables espero que la mejor os haya gustado que os sea de utilidad y que a la hora de hacer el cable de test de vuestro comprobador pues sepáis que tenéis que hacerlo así separados los cables y la medida lo más pequeña posible un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos repara tú mismo